A pesar del exceso de trabajo, siempre hay tiempo para el descanso y Claudio Pizarro lo sabe. Cerca a Arco, en la provincia de Trento, en Italia, donde Bayern realiza su pretemporada, está la montaña de Dolomitz, donde parte del equipo encontró una gran manera de relajarse, jugar por unas horas al golf. El peruano junto a Philippe Blanc y Thomas Müller se divirtieron practicando el deporte de los 18 hoyos, pero pronto deben volver a entrenar. Bajer trabajará hasta el 12 de julio en Italia. El martes 9 disputará un segundo amistoso ante el Brescia de la Serie B. En un mes empieza la Liga ante el Borussia Mönchengladbach y el 30 de agosto juega su primer partido oficial internacional ante el Chelsea de Mourinho por la Copa de Europa.